¿Pero qué te pasa, inútil? ¿Qué crees que haces? Ay, señora, discúlpeme, lo que pasa es que no me acostumbro a estar con estas muletas aún Mira, eso a mí no me importa, es que tengo una entrevista importante No entiendo cómo pueden dejar salir personas incompletas a la calle Pero, señor, si quiere, yo les puedo ayudar No me toques, no me toques Mira, mejor lárgate de aquí, contigo misma puedes, ¡lárgate! ¡Ey tú! Dame tu papilla un momento, ¿sí? Mira, aquí tienes Allá, así Eso es para que aprendas a no entrometerte con la gente normal Señorita, señorita, permítame ayudarle Muchas gracias Disculpe, tal vez me puede ayudar a enterar, lo que pasa es que tengo una reservación Pero se me está dificultando un poco entrar, ¿sí? Claro que sí, no se preocupe, vamos Gracias Muchas gracias, es muy amable No tiene de qué Permítame su nombre para ver la reserva La reservación está en nombre de Fernando López Ah, sí Aquí está Le acompaño a su mesa, permítame Gracias Esta es su mesa, señorita, permítame Bien, gracias ¿Qué demonio haces aquí, incompleta? Esta es mi mesa Por favor, señor Le pido más respeto para la señorita Tú cállate, ¿sí? Que no es contigo Esta mesa está reservada para una entrevista de trabajo con el dueño de este restaurante Porque yo soy el futuro gerente de este lugar Sí, lo que pasa es que el dueño del restaurante me contrató para yo recibir las carpetas Hasta que él llegara Claro, tú debes ser la secretaria Porque para eso debes servir Por incompleta A ver, haz tu trabajo Yo sí me doy con mujeres de verdad Y completitas No le haga caso, señorita Hay gente que no sabe lo que habla Siéntese Gracias Cualquier cosa que usted necesite, solo avísame Permiso Están perfectas las dos No les hace falta absolutamente nada ¿Me permites bailar, mi amor? Claro ¿Por qué no? Caballero Bienvenido a Enigma Gourmet ¿Tiene alguna mesa reservada? Sí, claro A nombre de Fernando López Estoy aquí para la entrevista Voy a ser el nuevo gerente de este lugar Ah, sí, claro Aquí está Por favor, adelante Es la mesa ocho Gracias Una chica Mi especialidad Ella sí que son fáciles de convencer Mira y aprende, meserito Porque desde mañana yo voy a ser tu nuevo jefe Una flor Para otra flor ¿En serio? Ay, muchas gracias De nada, hermosa Bueno, pues mi nombre es... ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Esto no puede ser ¿Cómo es posible que una mujer como tú sea dueña de este restaurante? Ah, no, no, no No, yo no soy la dueña Yo soy la encargada de recibir las carpetas Hasta que mi jefe llegue Ya decía yo Claro, seguramente te tienen aquí por lástima O por cumplir el cupo de discapacidad de esta empresa Bueno Lo primero que voy a hacer cuando yo sea gerente Es votarte de patitas a la calle Bueno, ¿qué digo? De patitas a la calle Me voy con una mujer de verdad Una flor Para otra flor Gracias Linda, ¿será que podemos bailar? Sí, claro que sí Permíteme Señorita, ¿está todo bien? Necesita tal vez un vaso con agua, una taza de café No, la verdad no Estoy bien ¡Hey! Tú Si te das cuenta Esta sí es una mujer de verdad No un monstruo como tú Seguramente tú nunca vas a poder bailar así Por incompleto Tranquila, señorita Usted sí va a poder bailar Es más Va a cumplir todo lo que se proponga Sin importar la condición en la que se encuentre ¿Me permite bailar con usted? ¿Qué? No, pero yo no puedo Claro que sí puede Venga ¿Sí ve? Si vio que sí pudo Todo en la vida es posible si uno se lo propone Ay, muchas gracias Pero, ¿por qué usted es así de amable conmigo? Todas las personas que me ven Se burlan de mi condición Pero usted no ¿Sabe por qué? Porque yo también tengo una hija Igual de hermosa que usted Hola, mi amor Dime, ¿cómo te fue? Muy mal, papito Intenté bailar Pero todas las niñas se rieron de mí ¡Mire, es inútil! Nunca va a poder bailar Claro que va a poder bailar Y va a hacer todo lo que ella desee Porque una discapacidad no te limita Para que puedas cumplir tus sueños ¿Entendido? Ven, mi amor Ven a bailar con tu papá Así que no se dé por vencida Usted tiene toda una vida por delante Además es hermosa Y de ahora en adelante No permita que nada Ni nadie la ofenda Ni le diga que usted no puede hacer las cosas Si usted quiere, puede bailar Puede correr, puede nadar Todo lo que se proponga Lo puede lograr Muchas gracias por sus palabras Usted es una muy buena persona Muchas Él debe ser el dueño Vamos Ya regresamos, preciosa Buenas Usted debe ser el dueño del restaurante Mi nombre es Javier Aguirre Vine por el puesto de gerente Ya le di mi carpeta a su secretaria Yo también estoy aquí por la entrevista de trabajo Me llamo Héctor Pérez Y pues yo también le entregué mi carpeta a su secretaria ¿A qué secretaria se refieren? A esa Hija ¿Cómo te fue? ¿Hija? ¿Cómo que es su hija? Sí Ya es mi hija La mandé para que se entregara de seleccionar al nuevo gerente del restaurante Sí, papá Ya lo seleccioné Y ya sé quién va a ser el nuevo gerente Y esto va a ser un bono tres veces más a su sueldo como motivación Tengo ¿Qué? Pero ¿Cómo es posible? Él ni siquiera tiene los estudios para este puesto Es un simple mesero Mira muchachos Te digo una cosa Yo tampoco tengo estudios Yo era un simple albañil Y con trabajo, sacrificio Y sobre todo con mucha honradez He logrado obtener todo lo que tuve sacado Ustedes podrán tener los estudios que ustedes quieran Pero hay algo que no tienen Que son valores Principios Empatía Y algo muy importante Amor hace el trabajo La persona que yo seleccioné Sí la tiene Así que por favor Ustedes retírense Que no cumple con el valor que necesitamos Ustedes se lo pierden Ni que fuera el gran restaurante Bueno muchachos No me queda más que decirte Que a partir de este momento Eres el nuevo gerente de Dickman Pulmet Bienvenido Muchas gracias señor Le prometo que no le voy a defraudar Eso espero Ahora con permiso Me voy a mi oficina Enseguida voy profe Señorita Muchas gracias por la oportunidad Le prometo que yo voy a trabajar muy duro Y yo lo sé Mucho gusto Mi nombre es Carla López Espero que hagas muy bien tu trabajo Claro que sí Además El gusto es mío Recuerda que ser buena persona Siempre tiene su recompensa Y la mayor recompensa del cielo Porque Dios bendice Al que obra con bondad